Música Música Ya no hay más y salgo extraño Alguien te ayuda a lo rechazar sin pensar Música Música Ya no empezó mi segundo asalto Y esperaré el gran impacto Porque había Música Y sé que tu reinado es falso Y crees que yo deseo loco Y ya soy tu gran incomodidad Y crees que si no hacemos algo en el cielo Durará mil años Crees que alguien nos encontrará Música Enseñarás ganas tú Y se modas alto Y lo haces bien Por tus brazos Esto sí Fue mi impacto, lo creas bien, lo haces bien Y aún hay más, cuenta mil pasos, ahora me doblas la distancia y sumas bien Te estás oyendo bien, lo has entendido bien Te estás oyendo bien